Mi corazón, ay, ay, corazón Desde enjuaga la cara al son del cine Ay, mi niña linda, doña de mis ojosas Este corazón no deje de palpitar Palpitar mi corazón, haz vibrar Palpitar mi corazón, haz vibrar Palpitar su corazón, haz vibrar Con la visita que nuestro cine mexicano hace llegar En ese tiempo la única persona que tenía televisión cobraba unos 50 centavos o algo así para que vieras programas pero tenía tanta gente que cuando yo tenía el dinero para pagar y ver la televisión pues me quedaba tan atrás que no alcanzaba a ver nada entonces nada más escuchaba así los ruidos de la televisión mirar la luz y me llamaba la atención por supuesto me llamaba la atención que es lo que soportaba tanta gente a ver eso pero cuando llegué en el set me dijeron que iba a ser la malincha me dieron mi peluca y todo y yo decía, ¿dónde está el vestuario? ¿qué me voy a poner? espérate tantito espérate tantito a la hora de la toma me dijeron este le dijeron a la del vestuario quítale la ropa y te quedaron ganas de seguir haciendo cine después de eso ¿tú sabes? cuando uno es niño cuando uno tiene sueños cuando uno tiene hambre cuando uno tiene ganas de hacer algo diferente los adultos te manejan ya voy ya voy buenos días Martín buenos días y ole Martín oye reina ocupa unos al casercer creo que están en la cocina ah Aprendí a respetarme, a amar mi cuerpo como es y a decir, sí, ok. En ser actor, ¿cuál es la herramienta número uno del actor? Tu cuerpo. Tu cuerpo, ¿verdad? Y ahí entendí que sí, que mi cuerpo tenía que ser cuidado, tenía que ser alimentado, tenía que ser respetado, en primer lugar por mi misión. El PIDIA habla por la mujer oprimida, por la que ha sido marcada por el dolor. Habla por la mujer que se enfrenta a decisiones difíciles, por la que aprende a sobrevivir. Habla por la que lucha y por la que resiste.